¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de The Arrissing y en el día de hoy continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior veréis que voy súper a saber comentar, que voy comentando y es que en esta misión tenemos que ir muy, muy rápido os lo digo porque ya la he grabado 5 veces y si no sabéis que misión es, pues en el capítulo anterior que os lo habré dejado de principio por aquí arriba lo explica un poco y resulta que conseguimos salvar a la hermana de Carlito el psicópata Isabela conseguimos hablar con ella nos contó un poco acerca del tema de Santa Cabeza ¿vale? y cuáles son las intenciones de su hermano el cual resulta que quiere volar el centro comercial ha puesto un montón de bombas lo que sería debajo del centro comercial ¿vale? ha puesto un montón de bombas debajo del centro comercial y en esta misión lo que tenemos que hacer es ir a recoger esas bombas ¿vale? buscar esas bombas que están en unos camiones por eso nos está llamando por el walkie talkie Isabela nos está diciendo que las bombas están en unos camiones que están con las ruedas pinchadas así que tendremos que sacarlas a mano y bueno, en el último intento me quedó solo una bomba como veis tenemos un problema bastante serio de salud aunque medio se soluciona luego pero voy a coger el walkie talkie porque me pone muy nervioso ¿vale? vale, pues ahí lo habéis visto así que lo que tenemos que hacer es ir rápido os voy a explicar más o menos cómo se debe hacer ya que después de fracasar unas 5 o 6 veces y por aquí los tíos estos dando vueltas con el coche después de fracasar 5 o 6 veces y leer una guía en la que tampoco lo explica muy bien pero sí que cuento una cosa la que yo no sabía y que se vayan para la izquierda por favor vale detalle importante porque la última vez me fui para la zona de allí de la izquierda me fui para la zona de Food Court a coger un poco de comida ya que mirad la salud que tenemos y no tenemos nada de comida en la guía me recomendaban que llevase algún tipo de alimento ¿vale? porque no se va a hacer falta debido a la cantidad de zombies que hay ahora lo veréis y bueno fui a la zona aquella encontré pues una botella de vino las cuales nos aumentaba la salud al máximo con cada una de ellas pero resulta que salimos allí a la izquierda justo donde está el coche de estos psicópatas justo, justo, justo donde están ellos y bueno nos inflaron las balas y las dos botellas de vino en las que estamos en poder llegar a esta zona segura a la cual entramos sin comida y con solamente dos rayas de vida igual que vamos ahora así que no lo recomiendo sí que recomiendo que por ejemplo lo hagáis en el tiempo como visteis en el vídeo anterior que dejan libre entre una misión y otra que nos dejan ahí unas cuantas horas que yo os dije que no sabía para qué para qué era ese tiempo y sí que os recomiendo pues quizá que en ese tiempo aquí vamos a coger la moto ¿vale? importante, el coche no, la moto y ahora voy a explicar el por qué el por qué es cuidado aquí porque se destruye la moto si toca en el pivote y ahora vais a ver el por qué y bueno os recomiendo en ese tiempo que sí que vayáis a coger algo de comida para que cuando lleguéis aquí a esta zona ya la llevéis el por qué de la moto pues resulta que por aquí un coche no entra ¿vale? si vamos a la izquierda a la izquierda hay un camión el cual aguanta muchísimo pero no nos va a aguantar el tema de coger las cinco bombas así que ¿qué vamos a hacer? lo que voy a intentar hacer en esta prueba siempre me equivoco del camino ¿qué vamos a intentar hacer en esta prueba que voy a hacer ahora? y es lo siguiente ir a desactivar la primera bomba con la moto ¿vale? el problema no son los zombies los zombies son entre comillas los de menos ahora vais a ver cuál es el verdadero problema y cuál es la dificultad de esta misión y bueno estamos acercándonos a la primera bomba de las cinco que hay son cinco bombas ¿vale? nos lo van a dedicar cuando bajamos la primera y vamos a ver que tiene que estar ya por aquí ahí está aquí está el primer camión frenamos venimos aquí abrimos cogemos la granada la bomba perdón montamos en la moto y ahora vamos a volver pero por esta zona ¿vale? no hagamos que eso en la flecha volvemos por aquí y no debería tardar mucho ya vale subimos de nivel y notar la salud al máximo esto nos significa que nos haga falta entonces coger vida porque nos va a bajar la salud después entonces sería importante llevar algo de vida pero aquí en vez de seguir la flecha y ir a la izquierda vamos a venir a la derecha ¿por qué? porque me estampo pero tenemos un coche ¿vale? el coche aguanta muchísimo más que la moto y lo vamos a pillar el coche ahí está la sorpresa Carlito pero Carlito con un camión que viene todo el rato a atropellarnos y a lanzarnos a granadas vale el coche aguanta pero no aguanta lo suficiente como para recoger las cuatro bombas que nos quedan es más vamos a coger la siguiente y prácticamente después va a petar así que venimos rápido nos ponemos aquí si se quiere abrir cogemos porque me atropella si estoy escondido aquí detrás no lo entiendo salta vale nos tira granadas nos tira C4 vale y aquí importante cogemos el coche nos piramos Carlito ya nos va a perseguir el resto del tiempo como veis la cantidad de zombies que se que se crean ahí es brutal ¿vale? ¿y qué vamos a hacer ahora? pues volvemos aquí a la zona del principio si no me equivoco es por aquí ahora hay que hacerlo bien y no equivocarme creo que es por aquí mira que estoy yendo bien por favor mira que estoy yendo bien no sé no sé dónde estoy yendo pues este era el problema de hacerlo así este era el problema de hacerlo de este modo y es que me pierda y no sé para dónde voy ah vale aquí está la entrada perfecto vale coche aguantame un poco más por favor hola hay aquí perfecto perfecto y resulta que si se quiere bajar del coche aquí tenemos otra bomba que no es la que nos marca pero bueno no pasa nada vale la pillamos vale joder macho las granadas son la hostia vale pero aquí tenemos un camión que podemos coger y con este si vamos a poder completar en principio las dos que nos quedan simplemente lo que hay que hacer es que Carlito no nos atropelle ni nos mate con las granadas ni nos mate los zombies vale pero con esto ya se podría aguantar el tiempo que vamos a alargar en coger las dos bombas que nos quedan con el coche y con la moto no se puede porque se destruyen antes vale así que es importante hacerlo de esta manera porque el camión tampoco aguanta las 5 el camión tampoco aguanta las 5 así que hay que hacerlo de manera escalonada diríamos cambiando entre uno y otro para para poder aguantar el tiempo suficiente y no el camión lo voy a poner aquí delante frenate como veis los controles del camión son una basura no lo siguiente esta gente me ataca no entiendo por qué ahí está gracias Carlito cuidado la granada tirame una aquí tirame una aquí tirame una aquí perfecto no no me lo creo vale nos quedaría solo una y nos queda uno de vida vale aquí está la complicación por eso es importante llevar comida cosa que nosotros no hemos hecho vale así que lo tenemos que hacer muy 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 bien en la última no quiero volver a hacerlo otra vez por favor ya lo he hecho como ocho veces no quiero hacerlo más veces el puto walkie tal que me saca de la por aquí aquí está vale que me tire piñas que me tire piñas que me tire piñas ahí está tíreme piñas para quitarme un poco la forma de aquí tíreme piñas tíreme piñas aquí por favor ahí está no esa piña no está complicado está complicado está complicado vale ahora vale no 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 pero como me da la bomba esa no me lo creo no me lo creo es decir más de una bomba que ha explotado ¿dónde? vale pues estamos de vuelta estamos otra vez aquí ya en la zona del parking cada vez hay más zombies tío cada vez que no hay más zombies ¿hola? como veis nos falta ya un corazón tenemos dos dos rayas de vida hola pero porque hay tanta gente aquí y es que en el ascensor al mismo salir ya me han metido una galleta es decir se puede empezar peor sí que me dan un golpeador y me dejen a uno eso es lo que me faltaría mira Otis y el walkie talkie es lo que más puto asco me da este juego os lo juro también ojalá poder entrar con el coche directamente os lo digo pero bueno pillamos la moto no te destruyas vale gracias y vamos a hacerlo exactamente igual exactamente igual que lo hemos hecho antes lo hemos hecho bastante bien así que vamos a ir a saco más o menos sabemos como es también sé que por aquí hay una bomba y a lo mejor puedo ir directamente a por esta ya me asoí más o menos la localización aunque el parque este es enorme y había una por aquí ¿no? o es la misma a la que yo iba que es otro camino puede ser no, es otra es otra es otra ehm ah se me ha quedado bogeada la moto bájate de la bájate de la moto abre pilla la bomba pilla la moto vámonos necesito subir de nivel ya mirad lo que se monta aquí cuando cojo una bomba y voy a salir ¿vale? es decir es imposible seguir andando no sé cuánto tiempo aguantar la moto sinceramente nunca he hecho la prueba ¿me aguantará hasta coger la siguiente bomba y luego ir a por el coche? yo creo que no me va a tocar ir andando vale llevamos dos y vamos a por el coche rápido eh por favor que no pete la moto ahora por favor te lo pido vamos a seguir esquivando zombies como podamos porque si pete la moto ahora estamos un poco jodidos vale el coche está aquí ya vale bájate vale ahora vamos a ir a por ahí viene Carlito hasta luego vamos a ir a por la otra bomba ¿vale? o podemos ir a por la bomba que hay donde está el camión directamente y si cogemos el camión ¿es por aquí? no estoy muy seguro creo que sí sí aquí está la entrada vale vamos a ir directamente por esta bomba y así podemos coger el camión ¿vale? y directamente matamos los pájaros de un tiro fijaos en la cantidad de zombies que hay aquí eh sí, sí tira, tira piñas tira piñas para que quieras vale nos quedan dos bombas y tenemos la vida al máximo ¿eh? esta puede ser la buena simplemente hay que hacerlo medio bien y tenemos el camión ahora nos quedan dos que no sé exactamente dónde están ¿vale? una sí sé que está por aquí y ahora a la izquierda pero la otra no me acuerdo es que mira la cantidad de zombies que se generan espero que el camión me aguante creo que coger las dos y luego ir hasta la hasta lo que sería la salida ¿vale? eh hola ¡vete! vale, nos queda una nos queda la última y tenemos cuatro rayos de vida cuatro corazones ¡buah! esta puede ser la buena ojalá, tío llevo intentando esto ya dos días por favor ¿por aquí? ¡no! fuck ¡buah! tarda muchísimo en frenar no me choques hijo de puta ¿me dejas de dar marcha atrás? ¿o...? estoy reventando el camión vale supongo que se va a quedar un rato ahí encerrado ¿no? debería tardar un ratillo vale, aquí está la última ¡bájate! por favor rápido ¿puedo dar la vuelta? no sé no sé qué tengo que hacer ahora creo que tengo que pirarme simplemente me está petando el camión ¿eh? eh hola no, no me lo digas en serio no me lo digas en serio no no no, no no me lo creo no me lo creo que me voy a quedar buqueado así no me lo creo no me lo creo como te estás diciendo tío, que ya habíamos terminado otra vez que ya habíamos terminado otra vez que solamente tenemos que ir a la salida no viene de momento solo tenemos que llegar a la salida ¿por aquí viene? me, 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 me ¡no! ¡pero si lo he saltado! solo hay que llegar aquí solo solo hay que llegar aquí ¡vamos! ¡vamos! ¡hostia, vamos! ¡joder! ¡oh, tío! ¡qué tensión! ¡buah! tengo el mismo el pulso a 10.000 ¡joder! ¡joder! van a petar tírale para adelante y pegarle con un empujón y estos dos peleando ¡hostia! vale ¿me quedan balas? no le quedan mal ¡oh, la ha dado! ¿entró el pechamen? oh oh ¿Dónde lo han cerrado? ¿En el parking? ¿En el parking? ¿Con todo lo de zombies que hay? Buah, hasta luego Brad, que te vaya bien, estás rodeado. Bueno, pues hasta aquí Brad, sin balas, herido y rodeado de zombies, ya sabemos dónde termina. Vale, pues parece que tenemos que volver a la base. En 23 horas, 7.2, completado. A las 5 de la tarde, el caso número 8. Vale, pues ahora sí que vamos a pillar el coche. Creo que hay un easter egg, pero no me acuerdo bien, según estuve leyendo en la guía, que si bajábamos ahora abajo al parking con la moto, si vamos a una zona concreta, podríamos ver a Brad convertido en zombie. Pero no sé exactamente qué zona es, así que paso. Cuidado que vienen los psicopatas estos a por mí. Entra. Buah, qué suerte hemos tenido, digo, madre mía, cómo la caemos ahora. Vale, ahora sí que vamos a coger comida, tío. Comer, pero como si no hubiera un mañana. Vale, me sube la vida a tope y me voy a llevar dos botellitas. Ahí está. Dos, sí, dos. He visto un tipo con pelo largo, patatín, patatán. Esto no hay gente que va a actuar con ello. No sé para qué sirve el interactuar en esto. Nunca me deja hacer nada. Vale, pues tenemos que volver aquí, que sería por aquí, si no me equivoco. Aquí vamos al fresca plaza, ¿vale? Hostia. Dime que hay algo aquí así grande que me pueda llevar para llevarme a la gente fuera. Demasiado lento, tío. Demasiado lento. La escoba. También demasiado lenta. Hola. ¿Qué se te ha quedado en gratuito? Hostia puta. Me la voy a llevar por todos los lados. Vale, no quiero morir, aunque pierdo un poco de vida, porque ahora tenemos comida. Eso está bien. Chaval. No quiero comprobar una cosa antes de entrar. Es que creo que si cojo esto... Ahí está. Joder, si llego de saber yo esto antes, tío. Vale, entramos a entrar en plaza. Lluvia de zombies, logro desbloqueado. Vale. Vamos a ver si llegamos a la base. Pues esta sombrilla va a ser a partir de ahora mi mejor amigo. ¿Qué quieres que te diga? Volando vamos a nuestra base. Creo que es por aquí a la izquierda, creo, ¿no? Ahí va, se ha roto. Pues ha dejado de ser mi mejor amigo. Vale, estamos ya aquí. Veo la puerta ahí de... De la zona de seguridad o de mantenimiento. Y por aquí voy a dejar el vídeo de hoy. No sé exactamente lo que ha durado. Si he hecho algún corte, supongo que sí. Habría hecho ahí una transición... Cuando hemos muerto la primera vez. Pero hostia, tío. Por fin nos vamos a pasar esta puta misión. Y nos quedan 22 horas. ¿Vale? Para que se acabe el juego. Estamos ya en el final. Estamos ya acabando el último día. ¿No hay tantos zombies si estamos por la mañana? Si alguna vez alguien juega a este juego... Que utilice a modo de tutorial... El combo lo hemos hecho. Porque lo hemos clavado, ¿eh? A ver, porque no me gustaría... Que me quitase en vida. Ahí va, lo podemos haber dado interactuar. Ahí está. Por eso me salió. Porque sabía... Que se me iba a liar. Digo, se me va a romper. Y nos va a poner mierda. Vamos a coger el otro batería porque hay aquí. Vale, pues tenemos la vida al máximo. Tres armas. Un hueco todavía en el inventario. Y dos botías de vino que nos restauran la vida al máximo. Es decir... Si llegamos a llevar esto en la anterior misión... A ver... De nada, Otis. De nada. Así soy yo. Ya lo sé que es tu hermano, pero... Como me lo cruce... Va a flipar. Me sorprende... Me sorprende... Que... Ahí está. Voy a decir ahora mismo... Me sorprende que nadie esté preguntando por Brad. También me sorprende que el cadáver del profesor ha desaparecido. Era faz de la tierra. O es que estaba diciendo... Pues no te lo quiero decir. Su macha. Pero... Creo que se ha convertido en zombie. Y por aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Ha sido un capítulo bastante tenso, tío. De verdad. Quizá no te hagas la sensación... Pero ya os digo que es el... Noveno intento. Octavo noveno intento que hago de esta misión. Para conseguir pasarla. Y... Qué gusto, tío. Ojalá que sea la misión más difícil del juego. Y que no haya misiones tan difíciles ya. Porque... Ha sido increíble. La verdad es que está bastante chula. Y... Bueno. Si os ha gustado el vídeo tanto como me ha gustado a mí. La verdad. Aunque me haya costado. Espero que le deis like. Para saber que os mola. Y... Y que os suscribáis. Para no perderos nada del final de este juego. Vale. Que ya estamos llegando al final. Voy a darle la pausa. Aunque bueno. No hace falta. Como vemos guardapartida. Y ahora después vamos a arrancar desde aquí. Y... Y lo he dicho que... Que espero que os haya gustado. Que os suscribáis. Para no perderos... Nada de lo que pase con el final de este juego. Que ya estamos en la fase final. Así que... Si queréis saber cómo termina. Suscribíos para no perderos nada. Y... Nos vemos... En el siguiente capítulo. Adiós.